El señor Juan Gabriel y el señor Vicente Fernández Gracias a todos Mi señora Mi señora Si todavía me quieres Si todavía me extraño Quiero volver con ti Estoy tan sol y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Y cansado de llorar ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?